Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. La famosa actriz Gupsi Ozai, que cuenta con un gran número de seguidores gracias a los proyectos que protagoniza, ha estado últimamente a la orden del día con su vida privada. Ozai, que ha sacudido el mundo de las revistas con unas llamativas declaraciones que ha hecho hoy, ha hecho una impactante confesión sobre su relación con Bar Arduk. Gupsi Ozai se sinceró en una entrevista privada y compartió detalles sobre su relación con Bar Arduk. La famosa actriz dijo, Bar no me ha olvidado, sigue enamorado de mí. Esta confesión causó una gran sorpresa en el mundo de las revistas. Afirmando que la relación entre ellos continúa, Gupsi Ozai declaró que el amor se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo. Los hermosos recuerdos que tenemos con Bar son cada vez más valiosos a medida que pasa el tiempo. Él es inolvidable para mí, y nunca ha perdido sus sentimientos hacia mí. Me hace muy feliz ver lo grande que es nuestro amor en esta relación. Ozai también habló de los recuerdos que la pareja pasó junto y afirmó que tuvieron una relación llena de vacaciones románticas, encuentro sorpresa y notas románticas que se escribían el uno al otro. Gupsi Ozai dijo, Bar siempre viene con sorpresas especiales para mantener viva nuestra relación. Las notas románticas que me escribe me emocionan cada vez. Me doy cuenta una vez más de lo importantes que son el amor y el respeto en esta relación. Ozai sonrió ante las sucesivas preguntas y dijo, Bar y yo tenemos un vínculo muy especial. Sé que no me ha olvidado y que sigue enamorado, yo también tengo esos sentimientos, afirmó. Estas palabras crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. Las confesiones de Ozai también tuvieron un gran eco en las redes sociales. Fans y seguidores de la revista se inundaron de preguntas como ¿cuándo empezó la relación de la famosa pareja y por qué terminó? Todavía no ha habido ninguna declaración de Bar Arduk al respecto. Tras estas impactantes declaraciones, la pareja formada por Gupsi Ozai y Bar Arduk y el Zinsangu dejó a sus fans y seguidores con la curiosidad de dejar su huella en la agenda de las revistas. Se espera con impaciencia la evolución de la relación de la pareja en los próximos días. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle like a nuestro vídeo de despedida. Gracias. 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 Gracias.